Autoridades de salud consideran necesario esta vacunación, sin embargo hay que planificar y desde el Ministerio de Salud ya están trabajando en ello. Una de las determinaciones del COE departamental es solicitar al Ministerio de Salud que se inicie con la vacunación de niños de 5 a 15 años. 5 hasta los 15 años, ese es el planteamiento que tenemos como COE departamental. El pedido es común por parte de las autoridades, se suma el director del Hospital del Niño. Debería ser una estrategia del gobierno del Estado boliviano vacunar a los niños menores. La nación vaya de 5 a 15 años para volver al próximo año a labores escolares, tranquilos, con niños seguros. Será tuición del Ministerio de Salud planificar una estrategia y logística y requerir las vacunas para este grupo etario. Se lo había adelantado, 707 nuevos casos que se han registrado a nivel nacional. Vamos a repasar el último reporte que se tiene en cuanto a casos confirmados en el país. Sí, son 707. Santa Cruz, primer lugar con 347. Le sigue, le sigue Cochabamba con 137. Está La Paz con 91. Y claro, este es el reporte que se tiene en cuanto a casos confirmados. Los decesos son cuatro los últimos decesos en las últimas 24 horas que suman a la cifra oficial de 18.917. En el país, el total de casos desde el día uno de la pandemia, 511.854. Sin embargo, de esos 511.000, hay 18.780 que están como casos activos en el territorio nacional. Repasemos más, más información que tiene que ver con la pandemia, con COVID-19 y con la vacunación que también va avanzando en el país. Los casos COVID en aumento en los últimos cinco días en el país. Y esto ha levantado las alarmas, las alertas en el territorio nacional. A ver, el reporte del sábado 23 del sábado pasado era 433, el domingo 210, el lunes ya con una cifra que llamó la atención de las autoridades de 551, el martes 677 y ayer 707 nuevos casos de COVID-19 que se han registrado en el territorio nacional.